Bueno, decir en este momento que los ingresos son suficientes sería totalmente falso. Son insuficientes no solamente el salario, también las pensiones, las prestaciones de la asistencia social, porque el salario ha perdido capacidad de compra. Eso es una realidad. Nosotros no podemos ver el salario en abstracto, el salario como una categoría independiente, el salario hay que verlo correlacionado con los precios. De lo contrario, me disculpan porque por la edad que tengo puedo recordar muchísimas cosas. Cuando nosotros nos graduamos, mi generación, los universitarios, 198 pesos, pero con 198 pesos usted podía en las vacaciones hospedarse en un hotel porque 198 pesos tenía capacidad de compra. ¿Qué es lo que pasó ahora? Ahora pasó. El salario teóricamente estaba previsto que se incrementara en relación con los precios y iba a subir cinco veces el salario. Esa proporción, de cierta manera, se ha mantenido, han subido un poco más por las medidas salariales que se han tomado, toda esta flexibilización y teóricamente el precio iba a subir 1,6 veces. Nada que ver con la realidad. Los precios se han disparado. Ese déficit de oferta produjo un desabastecimiento y entonces ha habido un proceso especulativo con el tema de los precios, de precios abusivos. Una situación que hay que enfrentar. Si nosotros anunciamos hoy un incremento de salario, y hay que hablar así, con todas las objetividades, la felicidad no iba a durar en las condiciones que estamos, sin hacer más nada. No le iba a durar posiblemente ni al primer mes cuando fuera a cobrar el salario, porque ya los precios se iban a disparar y se iba a comer. Ese incremento se lo iba a seguir. Al final se iba a volver nulo. Y entonces íbamos a volver otra vez al mismo espiral. Ah, eso no quiere decir que no haya que hacer nada. Pues nosotros tenemos que cambiar y nosotros tenemos que seguir con todas las medidas que habíamos aprobado en la estrategia económica y social y tenemos que seguir luchando y tenemos que seguir haciendo esfuerzos y tenemos que producir. El país tiene económicamente que reproducirse con lo que nosotros somos capaces de hacer. Porque el bloqueo, a la gente no le gusta decir, ah, ya va otra vez con el bloqueo. Bueno, compañeros, pero es que el bloqueo existe y el bloqueo está recrudecido. Hay un grupo de gente que dice, no, eso no existe. Eso es un espejismo. Bueno, un espejismo de los revolucionarios, de los cubanos. Y cómo es que anualmente, desde el año 1992, la Asamblea General de la ONU llega a votación una resolución contra el bloqueo, que de manera abrumadora se vota para que se levante ese bloqueo económico. Eso no es un espejismo de Cuba, porque eso se analiza. Inclusive en la ONU por la Asamblea General, o sea, el bloqueo sí existe, el bloqueo está recrudecido. Esta situación que tiene el país hoy no es por el bloqueo simplemente, es por el bloqueo recrudecido. Y lo otro que yo siempre digo, bueno, si es una justificación que nos hemos inventado para la ineficiencia del gobierno, bueno, ¿y por qué no nos quitan esa justificación? Entonces, realmente, nosotros ya tenemos que vivir con eso, pero tenemos que cambiar. Ah, entonces, hay que luchar. En primera hay que producir. Nosotros por lo menos tenemos que alcanzar los niveles que teníamos al cierre del primer semestre del 2019. Y a partir de ahí seguir avanzando más, porque en el primer semestre del 2019, que fue prácticamente hace nada, se puede acordar la población de que no teníamos ninguna de estas situaciones. Entonces, nosotros tenemos que ver de qué manera nosotros reaccionamos internamente con todas estas medidas y podemos seguir avanzando. Y lo otro, los gobiernos, que esto no es el Ministerio de Finanzas y Precios, esto es a nivel de gobierno, esto es allá abajo en la base. Hay que luchar contra los precios especulativos y abusivos y hay que hacer concertación de precios con el sector no estatal, porque simplemente usted compra aquí esta jarra y en el Estado la pone aquí y se le quiere a los privados sacar el 200 y el 300% de utilidad, pero no puede ser. Y así pasa con el agua, así pasa con los refrescos, así pasa con los jugos, con las confituras, cosas que están listas para la venta, que se compran de un lugar, se trasladan para el otro lugar, no se agrega ningún valor y entonces se quiere eso. Realmente nosotros tenemos que dar la batalla y buscarnos los problemas. Ahora nosotros estamos tratando de que todo el mundo ordene el análisis del salario. Usted dice, no, en esta entidad el salario es bajo, pero cuando usted analiza, bueno, es una entidad que está paralizada total o parcialmente porque no tiene los insumos suficientes para producir, porque no tiene electricidad, porque no tiene el combustible suficiente. Entonces ahí estamos, el salario que tiene un problema de capacidad de compra, estamos entonces deprimiendo más el salario de los trabajadores porque realmente están, tienen de acuerdo a las garantías que están establecidas en el Código de Trabajo, tienen hasta un mes de manera consecutiva o no para cobrar el 100% del salario y en el caso específico del sector empresarial, siempre y cuando la entidad pueda asumir el cobro, cuando ya se prevé más de dos meses de interrupción laboral, puede asumir el pago del 60% del salario y cuando por determinadas circunstancias específicas, como cuando pasó con el turismo, cuando pasó con los artistas que no podían trabajar, el Comité Ejecutivo del Consejo del Ministro de una manera excepcional y cuantificada, autorizó porque entonces serían recursos que el presupuesto del Estado tendría que erudar en ese sentido. ¿Cuántos trabajadores interruptos tenemos en este minuto? En este momento hay 40.000 trabajadores reportados como interruptos en todo el país. ¿Algunos han sido reubicados? El 29% de los trabajadores han sido reubicados. Eso es una posibilidad que a veces las entidades ven como muy fácil. Bueno, estoy interrupto, bueno ya, cuando es una interrupción corta es verdad que es muy difícil reubicar a los trabajadores porque donde tú lo vas a poner que al otro día lo vas a llamar o cuando venga la luz lo vas a llamar. Pero cuando son interrupciones largas por un periodo mayor, lo que debe hacer la entidad es reubicar. Por ejemplo, en este momento La Habana tiene una situación de déficit de fuerza de trabajo para la campaña antivectorial contra el dengue porque es una situación que estamos enfrentando ahora. Bueno, pudiera ser eso una ubicación porque la entidad tiene que hacer gestión de empleo para sus trabajadores. La entidad no puede desentenderse. Bueno, no tengo materia prima, no tengo electricidad, bueno, no, ¿qué vamos a hacer? Entonces, esos análisis hay que ordenarlos de esa manera porque al final todo eso trae desmotivación, al final eso trae fluctuación laboral y eso es muy mal.